¡Eso es la Danza de los Joros! ¡Vamos a bailar! ¡Olé! ¡Que nadie se quede sentado! ¡Que nadie se quede sentado! ¡Olé, olé! ¡Eso es la Danza de los Joros! ¡Vamos a bailar! ¡Eso es la Danza de los Joros! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar la cumbia perrona! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Eso es la Danza de los Joros! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Ahora! ¡No lo hago el millón de nuevo en presente! ¡Con el sonido que traspasa fronteras! ¡El sonido Super Lucky! ¡Ahora! ¡El sonido que traspasa fronteras Super Lucky! ¡Dale! ¡Ay! ¡Ay, Martínez! Y de infilaciones al kilo! ¡Ahora! ¡Échale balas! ¡Échale balas! ¡Los mejores pasos de la noche! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡¿Cómo dices?! ¡¿Dónde dejas ser mi civilian Martínez?! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, por favor! ¡Venga! 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 ¡Dale! ¡Todo San Lucas Sanzana! ¡San Lucas Sanzana presente! ¡Vamos a irse! ¡Y escuche esta cumbia! ¡Wee! ¡La van a lanzar Andrés Calvo presente! ¡El sonido en fechoconga! ¡Wah! ¡El sonido en fechoconga presente! ¡Mi compadre, el sonido en fechoconga, sí señor, su lo que me atrasa, super rookie! ¡Sosolito! ¡Súper rookie! ¡Sosolito, super rookie! Dios amigo, yo con él, por delante, me detrás, del dios, del dios me pedimos, que ilumine tu camino, que llegue con bien, a tu vecino, el que ha salido para todos los chocos sabrosos, va con su 26. ¡Van a el rígida, las hizo! ¡Van a el nacho! ¡Todos nos abataron, latidos, super rookie, bailando la cumbia perrota! ¡Vaina la cumbia perrota! ¡Oh! ¡Ahora! ¡Que suena la trompeta, licencio! ¡Millón, filmación, el sentido! ¡Mamana, Memo y Chabelita! ¡La banda de Berilet! ¡Los que madrazo de madrazo! Martínez, volteame esa cámara, por favor. ¡Para la banda que está bailando! ¡Venga! ¡Venga! A ver si te mueres a chambear, Martínez, ¿eh? ¡Venga! ¡Qué sabor! ¡Esta noche! ¡La banda de... ¡Winby Don De La Huer! ¡En el Club McKay! ¡En el Movimiento Latino Radio! ¡He nos acompaña el Movimiento Latino Radio! ¡Directamente desde Pizzi María! ¡He nos acompaña! ¡El sabor mi sante, tú sí sabes compadre! Otro cachito más, otro cachito más Por allá atrás Por allá atrás ¿Cómo dicen? Así suena Esta noche El sonido es super duke ¿Cómo suena? ¿Cómo suena esta noche? Suena, dale Dale Para sonido parrandero Del amigo Oscar Anul Próximo aniversario Del sonido infierno Las bandas del Dati City No se lo pierdas Próximo aniversario ¡Echan el sabor a Elizalde! ¡Tú sí saben! El sabor a Elizalde ¡Dios mío! ¡Dios mío! Y el sonido ¡Súper Chococca! ¡Wow! Esperen el 13 aniversario de Samori de Elizalde Espérenlo muy pronto El sonido que traspasa fronteras El sonido que traspasa fronteras ¡Super Luque! Bueno, pues, hoy en este programa Vamos a trabajar un tema Dice Claro que sí Vamos a complacernos Hoy en este programa Mi celular ¿Dónde dejaste mi celular? Un saludo Especialmente Las mañanitas Para Para Un saludo ¡No! No! 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 Gracias por ver el video